Hola, muy buenas noches. Ana, Leonor y una persona más se ha unido. Esa persona más no tiene nombre. No, lo dice Instagram, ¿eh? Bueno, bienvenidas. Muy buenas noches. Laura, a la chica Santos, bienvenida. Patricia Quintero Cruz, muy buenas. Buenas noches. Bueno, hago siempre una pequeña presentación por si alguna de vosotras acaba de entrar en contacto conmigo a través de mi perfil de Instagram o alguna otra de mis redes sociales. Me llamo Óscar Martín Blas y soy terapeuta online, experto en autoestima femenina en el terreno sentimental, en el amor. Lo que hago es, acompaño a las mujeres para que resuelvan internamente esos bloqueos a nivel inconsciente que les están impidiendo obtener la relación que desean, ¿no? Porque a nivel consciente desean un tipo de relación, pero luego les cuesta materializarla porque encuentran otro patrón totalmente distinto. Bueno, pues ese es mi trabajo, ¿no? Vamos deshaciendo un poco tu 50% de responsabilidad en las parejas, ¿vale? Vamos trabajando sobre ello para que poco a poco te vayas quitando los pensamientos limitantes que te están frenando y que te hacen encontrarte constantemente con el mismo muro, con la misma pared, con el mismo tipo de hombres, con el mismo tipo de experiencias, con el mismo tipo... puedes llamarlo como quieras, ¿no? Pero al final, digamos que es como si a nivel inconsciente nunca estamos del todo disponibles, ¿no? Entonces nuestro trabajo es quedarnos lo más disponibles posibles para el amor, ¿no? Para que cuando vayamos a la siguiente relación, pues vayamos con las heridas sanadas y que no sangremos nuestras heridas del pasado que no tienen nada que ver con el siguiente hombre que está en nuestra vida o con este hombre nuevo que pueda aparecer en nuestra vida, pues para que no sangremos sobre ellos, ¿no? Y no las llevemos a una nueva relación más, ¿vale? Ese es mi trabajo. Bien, bueno, pues por supuesto, evidentemente, pues trabajamos la dependencia emocional, trabajamos la exigencia, trabajamos pues la crítica también, trabajamos el reclamo, trabajamos... Bueno, pues cada una de vosotras, incluso cada uno de los hombres, pues tiende a unos patrones, ¿no? A unos patrones que lo que hacen es encerrarte en una cárcel, ¿no? Porque no te permiten acceder, ¿no? Y te mantienen en la repetición, constantemente repetir, 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 repetir la misma historia, ¿no? Es como la vida de un hámster, ¿no? Que está en la ruedecita así, girando todo el rato. Bienvenida Miriam, Patrick LR, Norilet Virguez, Neuro y Domás Online. Bien, bienvenidas. Bueno, ¿cómo logramos el amor equilibrado? Hostia, hoy te pongo encima de la mesa un tema tremendo, pero si te ha llamado la atención este título es que somos tremendos. Tú también eres tremenda. Me refiero por la injusticia, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Pues vamos a ir desgranando un poco, ¿no? Te recuerdo que esta es una sesión, digamos, de terapia, gratuita, en abierto, en Instagram, así que aprovéchala al máximo. Aprovechala al máximo significa que reflexiones en cada punto que voy a tocar, ¿no? Voy a lanzarte alguna pregunta, apúntela en un papelito, por si ahora te es difícil pensar o no te concentras, pero te voy a lanzar preguntas para que llegues a puntos de vista nuevos, ¿no? Que no veías. Y puede que esas preguntas, alguna de ellas, te lleve a una puerta nueva, ¿no? Y te dé la opción de modificar algo en tu vida que te dé más libertad en las relaciones, que te dé acceso a relaciones más saludables, ¿vale? Entonces, eso es. También importante, en este caso, estás delante, pues vas a estar dentro de una sesión gratuita, ¿no? Pero claro, para que todo tenga efecto, todo tiene que tener un precio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio que te pido o que te pongo en esta sesión? Al entregarte esta sesión, tiene que haber un intercambio entre tú y yo. Bueno, pues nada, para que el trabajo sea realmente realizado en tu interior. Bueno, te pido que el precio sea un like, un comentario, un like y un comentario, las dos cosas, ¿no? Un like y un comentario en el chat, bueno, pues para que este vídeo pueda llegar a muchas más mujeres en las redes sociales de Instagram y otras redes sociales, lo indexe al máximo posible y, bueno, pues este mensaje llegue a muchísimas mujeres, ¿vale? Así que ahí está el precio puesto. Si luego no lo pagas... A la herida de injusticia no le gustan las cuentas pendientes. Ella las deudas las paga porque no soporta la culpa de tener deudas, ¿no? Entonces yo sé que la vas a pagar. Sé que vas a poner el like. Porque además eres muy disciplinada, seguramente, por tu herida de injusticia. Bueno, Ayurveda en Madrid, Linda, Sala Berria, Judith, bienvenidas, Flor de Loto, bienvenida. Un besote. Bien, comenzamos con el primer punto, karma. Comenzamos con el primer punto. Bueno, para lograr un amor equilibrado, tenemos que ir al origen donde se desequilibró todo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la herida de injusticia, como ya sabes, las heridas emocionales, se traspasan de padres a hijos a hijas y, pues bueno, imagínate, pues de tus abuelos a tus padres, de tus bisabuelos a tus abuelos, van viniendo de atrás hacia adelante, ¿vale? Generalmente las heridas emocionales forman parte de tu clan, ¿no? En tu clan, por ejemplo, la herida principal puede ser la injusticia y a lo mejor en mi clan puede ser otra herida totalmente distinta, ¿vale? Pero si vivimos herida de injusticia, es que allá atrás también hay injusticia, ¿vale? Por lo tanto, vamos viajando, ¿no? Vamos a hacer un viaje de atrás hacia adelante en esta sesión terapéutica. Vamos a buscar un poco el origen. Si hay injusticia, es que hay dos bandos, ¿vale? Los que salieron beneficiados y los que salieron dañados, ¿vale? Si hay injusticia, hay como... Sí, como una pequeña reyerta, ¿no? Entonces hay un conflicto, entonces hay un bando que sale ganando porque a lo mejor es el dominante, es el perpetrador, por ejemplo, es el perpetrador y hay otro bando que es la víctima, ¿vale? Tenemos esos dos bandos. Ahora te lanzo la primera pregunta. Revisando tu historia familiar, no tu propia historia, sino la historia del clan. Revisando la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus abuelas. ¿Cuál ha sido ese conflicto entre hombres y mujeres, por ejemplo? Que supuso una diferencia, que supuso un alejamiento entre los dos sexos. ¿Vale? Esa es la pregunta. Revisa un poco en tu clan qué hombres o qué mujeres entraron en conflicto y a partir de ahí, pues empezó la injusticia, empezó la guerra. Te voy a poner algún ejemplo, ¿vale? Pero si quieres anotar la pregunta, la puedes anotar para luego pensarla, luego fuera. Te pongo un ejemplo, imagínate que una pareja, ¿no? Un bisabuelo y una bisabuela. Están juntos y el bisabuelo, pues bueno, tiene un hijo con otra mujer que no es la bisabuela. ¿Vale? Entonces, esto supone, ya para el sistema familiar a veces se tapa, se suele tapar este tipo de cosas, porque a lo mejor ese hijo no está reconocido. Pero supone ya como un conflicto para todo el sistema familiar. Y más para esa mujer, para esa bisabuela que ha estado casada con ese bisabuelo, ¿no? Porque tiene que gestionar, pues que este hombre tiene otra mujer y tiene otro niño fuera de su matrimonio, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, esta mujer a lo mejor ya empieza a sentirse dolida, ¿vale? Por si fuera poco, pues el hombre sigue tapando, a lo mejor este bisabuelo sigue tapando cosas y a lo mejor no está con más mujeres también. Bueno, pues ya le vamos colocando la etiqueta de madre mía, este bisabuelo es un picha brava, ¿no? Un, un, con todo mi respeto, ¿eh? Es un picaflor, por ejemplo. O es el hombre infiel. Digamos que el juicio más, más contundente sería, es un hombre infiel, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya el bando del perpetrador en ese sistema, ¿vale? Ahí tenemos a ese hombre que fue el que produjo el daño. Bueno, un bando. Y al otro lado tenemos la mujer que quedó ahí un poco impactada por esa noticia y que genera, pues entre ellos empezó a generarse, pues a lo mejor alguna relación un poco complicada, ¿no? Porque la abuela era un poco la que se quedaba en casa con los niños, tal, era como... No tenía ningún control. Él hacía lo que le daba la gana y luego venía. Bueno, pues ahí tenemos ahora el otro bando, la víctima, la bisabuela, ¿vale? Tenemos la bisabuela víctima y el bisabuelo perpetrador. Ya hay una guerra, ya hay una injusticia. Qué injusto, ¿no? Para las mujeres, por ejemplo, para esa mujer ya se graba una injusticia, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya emite ella un juicio, también, ¿no? Evidentemente no somos culpables de lo que... Esa mujer no es culpable de lo que haga el bisabuelo, pero ya ella empieza a ver a los hombres como infieles, ¿vale? Como pichas bravas, como incapaces de tener, como se dice en España, la bragueta bien cerrada, ¿no? Bueno, pues ahí empieza ese desequilibrio, por ejemplo, en este sistema familiar. De repente, cuando la bisabuela y el bisabuelo deberían estar a la misma altura como pareja, la abuela, cuando descubre que el bisabuelo ha tenido otra mujer y otro hijo fuera del matrimonio, se cabrea, sube para arriba. ¿Cómo se cabrea? Se llena de ira, se llena de resentimiento, se llena de emociones, ¿vale? Pero esas emociones le hacen elevarse por encima del hombre, ¿vale? Porque está cabreada. Desde aquí, lo único que puede hacer es venganza, herida de injusticia. La herida de injusticia le encanta la venganza, ¿no? Es que tú, pum, pum, pum... Bueno, pues habrá que ver qué hace esa bisabuela. Pero ya está en guerra contra el hombre. Por lo tanto, el desequilibrio ya está activo. Ahora, si ese desequilibrio no se gestiona o no se resuelve, ese desequilibrio va a pasar a la siguiente generación, que van a ser los abuelos, ¿vale? Y si ese desequilibrio no se gestiona en los abuelos, va a pasar a la siguiente generación, que son los padres, ¿vale? Y si ese desequilibrio no se gestiona, va a pasar a ti, ¿vale? A veces no pasa de generación en generación, a veces se salta dos generaciones o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí tienes un ejemplo del origen en este sistema familiar que hemos creado ficticiamente, para que entiendas un poco esta parte. Entonces, quiero que busques, o que te hagas esta pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desequilibrio entre sexos en mi sistema familiar? Y quiero que lo tengas ahí, quiero que lo saques a la luz, ¿vale? Porque vamos a hacer un trabajo con este desequilibrio. ¿Vale? Bueno, aprovecho por si queréis hacer alguna preguntita. Buenas noches, Lori, Embadora7, bienvenidas. Si queréis hacer alguna preguntita o poner vuestro desequilibrio en el chat, para fomentar un poco la conversación y que yo no hable solo, pues así podemos, tenemos algo de chicha, ¿no? Para trabajar. Tenemos algo de ejemplos reales, ¿no? Porque yo te he creado un ejemplo un poco ficticio. Pero bueno, es ficticio, pero es real, porque es algo muy común que observo en... Hombre, no es que se repita siempre, ¿no? Pero es algo común, ¿vale? Ese sería, por ejemplo, un desequilibrio. Bien, el desequilibrio viene marcado por un juicio. Ya lo he comentado antes, la herida de injusticia, lo he comentado también esta tarde, que es aficionada a los juicios, ¿no? Entonces, en el momento en el que la bisabuela dice, es que todos los hombres son infieles. No quiero volver a saber nada más de los hombres. A lo mejor se separa del bisabuelo, ¿no? Porque el bisabuelo, pues dice, joder, es que... Bueno, no lo sé. Pero a lo mejor la bisabuela le marca el límite y lo rechaza. Y dice, que no, que no te quiero, que no. O a lo mejor sigue conviviendo con él, pero sigue tragando mierda. Porque se traga ahí y se come su resentimiento y sigue intentando perdonarlo y todo esto. ¿Vale? Bien, el desequilibrio en mi familia es que las mujeres, mi abuela, mi tía abuela, mi madre, se quedaron viudas, muy jóvenes, y yo divorciada. No hay hombres en mi familia, salvo mi hermano. Bien, vale. Bueno, ese puede ser el desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? Por ejemplo, voy a trabajar un poquito con tu consentimiento, Eva. Las mujeres que enviudan, ¿vale? Muy jóvenes. También puede generar un desequilibrio. Y no es una guerra, no es una guerra entre el hombre y la mujer. No, porque ha fallecido, ¿no? Y bastante tiene esa mujer con perder al hombre de su vida, ¿no? Pero sí que es cierto que eso le supone a ella un desequilibrio en su vida. Porque a lo mejor tiene una hija, dos hijas, tres hijos, y tiene que tirar de ellos adelante. Sola. Como mujer y como hombre. Porque tiene que asumir los dos roles. Date cuenta, el desequilibrio. Donde esta mujer, esta abuela, esta tía abuela, Eva, ya adquiere, necesita más energía de lo normal para afrontar su vida. Porque se tiene que ocupar sola de ciertas cosas. ¿Vale? Bueno, a ver, de educadora como madre y como padre. Desde los dos roles, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos ese desequilibrio, ¿vale? No necesariamente tiene que haber una guerra, ¿no? Una infidelidad, un enfrentamiento, no. Pero esto a esta, pues a una de estas mujeres le supuso mucho esfuerzo. Y le puso en la disposición de hacer demasiado. De hacer de más. Tengo que hacer de más. Porque el hombre se ha ido. ¿Vale? Entonces, el hombre no vale, por ejemplo. El hombre no tiene salud porque muere pronto. Ese puede ser el juicio que emite esa mujer. ¿Vale? Entonces, me quedo viuda y no quiero volver a vivir el amor porque los hombres mueren fácilmente. Y porque el hombre en nuestro clan no tiene lugar porque rápidamente fallece. Eso es un poco el desequilibrio en tu sistema. No sé si habrá un poco más ejemplos. Judith, mi abuelo fue alcohólico y maltratador. Y a mi abuela la familia política nunca la quiso. Y a mi abuela la familia política nunca la quiso. El abuelo murió joven y la familia echó a la calle a la abuela. Vale, date cuenta como ahí la guerra, el bando, no solamente es el hombre y la mujer, esa pareja, ¿no? Sino que se suma a la familia también, ¿no? Y la familia de él rechaza, la familia de tu abuelo rechaza. Claro, este hombre pues era alcohólico y maltratador. Esos son los juicios. A veces hay juicios que son realidad, ¿no? Porque evidentemente escogió la parte de la adicción y bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, claro, a menos que, pues no será el único, Judith, no será el único alcohólico de tu familia, seguramente. Y no será el único, a lo mejor, maltratador de la familia. Porque muchas veces, cuando te digo de ir al origen, hay que ver en qué generación se generó ese desequilibrio. Tampoco tenemos que saberlo con exactitud, ¿no? Pero ni tienes que ponerle cara a quién generó el desequilibrio ahí atrás. A lo mejor son personas, son ancestros tuyos y ancestras que ni conoces, que son de cuatro o cinco generaciones más atrás, ¿no? Pero sí que es cierto que el desequilibrio se ha ido, se ha ido traspasando a las siguientes generaciones. Entonces, simplemente con responderte a la pregunta de cuál es mi desequilibrio en mi sistema familiar, ya accedes a él, ¿no? No hace falta saber la identidad, ¿vale? Bien, ahí tenemos la primera fase. Por lo tanto, vamos a honrar ese desequilibrio. ¿Qué significa esto? Vamos a quedarnos en paz con ese desequilibrio. Vamos a dejar ese conflicto entre ellos porque yo no tengo nada que ver con ese conflicto, ¿vale? Yo solo soy una nieta o una hija o quien sea, pero estoy por debajo de ellos. Ellos están por encima de mí porque vinieron mucho antes que yo a la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedamos en paz con ese desequilibrio? Entendiendo que no es una lucha nuestra, no haciendo nuestra la lucha de la abuela contra el abuelo, ¿vale? Respetando también a la abuela y al abuelo, porque a veces a la abuela la podemos enjuiciar como Joder, mi abuela, qué cabrona, porque a lo mejor le hizo esto al abuelo, o el abuelo, qué cabrón, porque le hizo esto a la abuela. Vale, date cuenta, ¿no? ¿Qué juicios estás aplicando a tu abuela y a tu abuelo, o a esos dos bandos, para quitarlos, ¿vale? Entonces, a mí me da igual que la abuela se quedase ahí y... No es que me da igual, voy a honrar su dolor, ¿no? Pero es su dolor, no es el mío. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de, en esta vida, hacer algo totalmente distinto. Escoger lo que quiero para mi vida. Por lo tanto, no estoy obligada a vivir la misma historia. Claro, aquí está lo complicado, ¿no? Porque, si claro, si de repente todos los hombres han sido vistos mal por las mujeres de tu sistema, pues ya vas a haber mamado muchas creencias, ¿vale? Entonces, bueno, ahí iremos viendo un poco cómo trabajamos todas ellas. Pero, el primer paso es este. Para quedarme en paz, con ese desequilibrio, voy a honrar todo el dolor, escucha bien, voy a honrar todo el dolor que vivieron, tanto un bando como otro, ¿vale? ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo, ¿no? De este abuelo que tiene el hijo fuera del matrimonio y esta mujer que se queda ahí, ¿no? Bien, pues voy a honrar el dolor de esta mujer, ¿no? Y de las mujeres de mi clan. Voy a honrar, pues, estas mujeres que no sabían que estaba pasando al otro lado y que a lo mejor, pues, se les ha ocultado que durante mucho tiempo que este hombre tenía, pues, hijos fuera de matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a honrar todo lo que sufrió esa mujer. Perfecto. Si puedes, esta semana, enciende una vela de los muertos. Un velón, ¿vale? Una vela de los muertos en honor a las mujeres de tu clan que vivieron ese conflicto, ¿vale? A su dolor. Y ahora nos vamos al otro bando. Claro, lo que buscamos es, si queremos un amor equilibrado, tenemos que equilibrar los conflictos que nos empujan hacia adelante, que nos vienen de atrás de nuestro sistema familiar. Por lo tanto, voy a ver también a ese hombre. Y voy a ver también su dolor. ¿Por qué? Porque, seguramente, pues, con la abuela vivió situaciones tensas y se pusieron las cosas muy crudas. Y también, pues, a lo mejor la abuela lo rechazó un poquito. ¿Vale? Ahí no me meto, ¿vale? Porque ellos fueron la pareja. Pero sí que es cierto que puedo honrar el dolor de ese hombre porque, a lo mejor, él estaba siendo la incidida de la abuela por sus heridas emocionales. Porque él también estaba enganchado en sus heridas emocionales. La abuela estaba enganchada en su herida de injusticia, pero a lo mejor él estaba enganchado en su herida de abandono y estaba buscando a su madre a través de las mujeres. ¿Vale? Entonces, no significa que vaya a justificar para nada, pero significa que puedo entender que mi abuelo o mi bisabuelo también tiene un niño herido, al igual que yo. Ah, y eso relaja mucho. Entonces, se mueve también de manera inconsciente, al igual que yo. Ah, y eso relaja todavía más también, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, pues él por su historia actuó así con la abuela. Bueno, ellos eran dos hombres, una mujer y un hombre adultos. Esa es su historia. Yo me desligo. ¿Vale? Si te mantienes ahí en la lucha, si te mantienes juzgando al abuelo, no vas a tener ese amor equilibrado. Te pongo un ejemplo. ¿Vale? Entonces, otra vela esta semana por el abuelo. Incluso la puedes encender ahora mismo, ya si quieres, si tienes velitas por casa, aprovecha, ¿no? Una vela por el dolor de la abuela y sus heridas y una vela por el dolor del abuelo y sus heridas. ¿Vale? Honramos el dolor. Y cuando hemos honrado el dolor de cada uno de los dos, de los dos bandos, hay paz. Y ya me quedo en el medio. ¿Vale? Y entonces puedo ver a mi abuelo y a mi abuela y ya está. Y bueno, sí, porque ellos entre ellos, pues esa es su película, pero yo los veo. Y los veo a los dos, por igual. ¿Vale? ¿Qué más? Les podemos dar las gracias también a tu abuelo y a tu abuela. Porque gracias a ese desequilibrio, tú llegaste a la vida. Llegó tu padre, llegó tu madre también, ¿no? Entonces llegaste a la vida y no hay nada más que reclamar ni nada más que juzgar ahí atrás, ¿no? Porque yo ya estoy en paz, joder. Gracias a todo eso, aunque hubiera machismo en mi familia, aunque hubiera sumisión, aunque hubiera violaciones, aunque hubieran maltratos, claro, esto es a veces difícil de entender, ¿no? Pero me tengo que quedar en paz con eso. Porque si no me quedo en paz, repito, o le doy más energía a la repetición de patrones en futuras generaciones. ¿Vale? Entonces, bien. La primera fase de esta sesión terapéutica, ¿vale? Honrar el dolor de las mujeres y los hombres de tu clan, que entraron en conflicto en una determinada generación. Y a partir de ahí se activó la herida y se traspasó a las siguientes generaciones. ¿Vale? Hay que honrar y salir de la lucha. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no sé, hay más por aquí. Si siempre doy con hombres que me abandonan, por tu herida de abandono. Bueno, generalmente sí. ¿Vale? Si sientes que te abandonan, que no se comprometen, que juegan un poquito y luego se van, que están así como van y vienen, van y vienen, o desaparecen sin decir nada, es posible que estés viviendo herida de abandono. Pero, para que identifiques si realmente estás viviendo la herida de abandono, fíjate, alfombras, si en ti hay dependencia, hay ansiedad, hay herida de abandono. ¿Vale? Fíjate en esa emoción. ¿Vale? Si revisas, si en tus relaciones con los hombres suele haber dependencias. Si hay dependencias, que tienes herida de abandono. ¿Vale? Eva Sin Límites. Sí, totalmente. Han sido mujeres duras y fuertes y muy luchadoras porque estaban solas. Claro, han sido mujeres con dos cojones. ¿Me entiendes? Como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la parte femenina, pero también tienen que absorber de repente la parte masculina, ¿no? Al haber la ausencia de esos hombres, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartirlo, Eva. Pasamos al siguiente... Al siguiente punto de esta sesión. Vamos en ese camino de equilibrarlo todo. Que a la herida y justicia le encanta equilibrarlo todo. Porque es como una balanza. No sé si... Esto ya tendría que ver, ¿no? Igual lo pregunto, ¿no? A partir de ahora, cada vez que empieza a trabajar con alguna clienta. ¿Qué signo del zodiaco eres? Porque a lo mejor las heridas y justicia tienden hacia los libras, ¿no? Que suelen ser muy equilibrados. Pero bueno. A veces también podemos escoger profesiones por nuestras heridas, ¿no? Las heridas e injusticias, las juezas, las abogadas, todo esto, es posible que esas mujeres tengan la herida de injusticia. Bien, pasamos al siguiente punto. Siguiente nivel. Por si fuera poco, que ya cargamos con injusticias de ahí atrás, luego nos llega mamá y papá. Ya llegamos a la generación antes a nosotros. Claro, porque esas injusticias de antes, nosotros no éramos conscientes. Ahora, igual te estás haciendo consciente o a lo mejor te has hecho consciente hace un tiempo, ¿no? Pero ahora ya empezamos a revisar el vínculo con mamá y con papá. ¿Qué significa esto? Vale. Vamos a ver. Si yo observo que papá le habla mal a mamá, Por un lado, identifico, cuando soy pequeñita, que el amor es que te hablen mal. Eso es lo que guarda la niña. Es como una percepción ahí distorsionada del amor. Una percepción distorsionada. Pero la niña simplemente lo ve desde afuera como en una pantalla de cine y ve a su padre jugando ahí con un partido de ping-pong con su madre y empieza a haber injusticias. ¿Vale? Empieza a haber injusticias y además también, pues a lo mejor mamá, pues está... le afecta todo lo que hace papá, ¿no? Y mamá se queda un poco como débil. ¿Vale? Y tú como niña, ahí lo ves y dices, ¡ay, mi mamá está sufriendo! Voy a ayudarla. Que es natural, o sea, no. Voy a ayudarla porque mamá está sufriendo. ¿Qué pasa cuando dices, voy a ayudar a mamá? Que me posiciono en el bando de la víctima de mamá. ¿Vale? O me posiciono en el bando de esa guerra que se ha abierto ahí. De esa guerra que no me pertenece. Porque yo te vuelvo a repetir. Tú eres la hija y yo soy el hijo. Lo que hagan mis padres a mí. Ellos son adultos. ¿Vale? Pero a lo mejor, pues esa madre, de repente, empieza a tirar mucho de ti. ¡Ay, niña, necesito tu apoyo! ¿Por qué mira tu padre? ¿Por qué tal? Por ejemplo, ¿por qué es alcohólico? ¿Cómo sobrellevamos estos? Y de repente la niña... Esta es la niña y esta es la madre. Y de repente la niña sube de posición en la familia. Ahí tienes también una activación potente de la herida de injusticia. Subes de posición. ¡Qué injusta! Tengo que dejar de ser niña para ser ya adulta. Y ponerme a la misma altura que mamá. Para ayudar a mamá. ¿Vale? Con lo cual, mi infancia puede ser un poco corta. Bien, pues ahí tenemos eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando proteges a mamá... ¿De quién la proteges? De los hombres. De la injusticia que le causaron los hombres. Estás comprando el juicio de tu madre. Seguramente. Entonces hay que practicar un poco el desapego, ¿no? De la historia de mamá y de papá. Claro, a veces los padres nos intentan meter dentro de los berenjenales suyos. Para buscar apoyo. A veces, sí, a veces lo hacen. Bueno, tienes que salirte de ahí. Te doy una respuesta clave. Mamá, papá, yo en esa guerra no me meto. Vosotros sois mis padres. Yo tan solo soy vuestra hija. Y a mí eso me queda súper grande. ¿Vale? Esa es una respuesta muy terapéutica que hace milagros. Claro, tu madre, si está acostumbrada a acudir a ti para que le apoyes en todo, pues se va a quedar un poco rara. O sea, como diciendo, esta niña, ¿qué está haciendo, no? Incluso le puede cabrear, como diciendo, ah, que te estás poniendo de parte de tu padre, ¿no? Con todo el dolor que me ha hecho tu padre. Te vas a atrever a salir del bando, ¿no? Las ovejas negras, ¿no? Te vas a atrever a no vivir este dolor que yo estoy viviendo. Bueno, tu dolor, mamá, lo honro y lo respeto porque yo he llegado a la vida a través de vosotros. Pero yo elijo para mi vida otra cosa. Y yo elijo también ver a mi padre. Porque si me posiciono contigo, yo no puedo ver a mi padre. Lo veo, pues, como un perpetrador. Lo veo con los juicios que tú estás, los juicios que estás obteniendo, ¿no? De interpretar sus comportamientos, ¿no? Entonces, claro, pum. Pues entonces, tenemos aquí la injusticia que viene detrás de los bisabuelos y las generaciones. Luego ya tenemos a mamá y a papá. Y de repente también empiezo a mamar la injusticia de mamá, ¿no? Y me empiezo a ver la telenovela de mamá y papá. Y ahí hay drama, ¿no? Entonces, me hago dueño también de ese drama. Entonces, date cuenta, ¿no? De la importancia de practicar el destete emocional de nuestros padres. Porque si no nos destetamos, es posible que caigamos en relaciones de mucha dependencia con nuestros propios padres, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta mujer que sufrió maltrato por este hombre, pues date cuenta como va buscando el apoyo de su hija. Entonces, al buscar el apoyo de su hija, su hija queda prisionera de la misma historia. Va a repetir la misma historia seguro. A lo mejor no ella, se salta a la siguiente generación, pero sus hijos. Pero la herida de injusticia va a estar presente en esta mujer, ¿no? Entonces, a esta mujer tiene dos vías. O repite el mismo patrón, o se posiciona en guerra todo el rato, ¿no? Para no repetirlo, ¿no? Es que yo quiero otra vida mejor porque es que mi madre no supo hacerlo con mi padre, no lo supo mandar a la mierda. Mira también como también es capaz de, a lo mejor, a veces podemos juzgar a nuestra madre también, ¿no? Juzgar también su dolor. Yo no soy quien para hacer eso. Ella es quien eligió estar con mi padre. Yo ahí ni pincho ni corto. Yo no me meto. Bien, pues ahí tienes, por ejemplo, este caso, ¿no? Hay miles de casos más, ¿no? Nos vamos un poco, pues, a los más generales. Si quieres poner ahí también algún comentario, pues, eres libre, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿eh? ¿Cómo nos desapegamos de todo eso? Bueno, pues, por un lado, a lo mejor, en este caso, en este contexto, en este ejemplo, marcándole un poco límites a mamá, de mamá, yo respeto todo lo que has vivido con papá y me duele tu dolor, pero ya está, yo no voy a meterme ahí más ahí, ¿no? Porque mi padre es mi padre. Y, bueno, sí, que a lo mejor ha sido, te ha maltratado o te ha faltado el respeto, ¿no? ¿Vale? Y es duro, ¿no?, esta parte. Es duro esta parte, aceptar esta parte, porque a la herida de injusticia le cuesta mucho aceptar y le cuesta mucho perdonar. Pero aquí no tienes nada que perdonar porque tú no estabas en esa guerra. Sí, a lo mejor te salpicó algo, pero eso es algo con tu propio padre, ¿vale? Eso es algo que tienes que revisar con la propia relación que tienes con tu padre. Pero tú no tienes la potestad para revisar algo que sucedió entre tu madre y tu padre. Te estás metiendo en un trío con tu madre y con tu padre, ¿no? Un trío emocional. Cada vez que proteges a tu madre de los hombres. Cada vez que proteges a tu madre de los hombres. O al revés, ¿no? Cada vez que proteges a tu padre de tu madre. Esto puede ir en las dos direcciones, ¿vale? La injusticia puede venir por los dos lados. Bien, pues aquí tenemos este segundo punto. Bueno, pues vamos a hacer otro gesto de honra por la relación entre mi madre y mi padre. Vamos a honrar a la niña herida de mi madre y al niño herido de mi padre. ¿Por qué? Porque gracias a ellos coincidieron. Gracias a sus heridas, a las heridas de cada uno de ellos, coincidieron. Vale que a lo mejor tu madre sufrió al trato. Vale. Ahora nos vamos al otro lado, al lado del perpetrador, del padre, ¿no? Del verdugo. Un verdugo, ¿dónde aprende a ser verdugo? Ahí atrás. Seguramente su infancia no fue fácil, ¿no? Bueno, ya puedo ver a mi padre un poco más. Lo puedo ver un poco más humano. Como yo. Porque también tiene su lado de niño. Entonces, relajo. Equilibrio. ¿Vale? Equilibrio. Porque a lo mejor mamá, desde... Ese desequilibrio... Esto es mamá y papá. Y mamá y papá, ¿no? En el momento en el que mamá recibe ese daño, se levanta por papá y está cabregada. A lo mejor mamá desde aquí también ha hecho algo. Ha hecho algo seguro. Algo la ha hecho. Algo la ha dicho... Algún castigo la ha dado. Entonces, ni mamá es tan buena, ni papá es tan malo. Ah. Bien. Pues nada. Ellos eligieron su vida. Ellos eligieron el tipo de pareja que querían tener. Punto y pelota. No me meto ahí. Ni nunca me meteré. ¿Vale? Aunque ellos intenten meterme. Ese es tu trabajo. Posicionarte como hija. Y solamente como hija ante tus padres. Bien. Pues ahí tenemos también que esa segunda fase para obtener un amor equilibrado. Ver de forma equilibrada la relación de mi madre y de mi padre. Porque si están juntos, te puedo asegurar que aunque haya maltrato, hay algún beneficio. Entre los dos. Cada uno de los dos se aporta un beneficio. El uno al otro. Y aunque haya maltrato y aunque haya quejas, si siguen juntos, es porque les conviene. Y tú ahí no tienes ni que entender cuál es el beneficio. Porque eso es de tu madre y eso es de tu padre. ¿Vale? Bien. Pues eso. Ese segundo acto de equilibrado. Otra velita por tu madre y otra velita por tu padre. Si te das cuenta, vamos a ser muy justos. ¿Vale? Vamos a darles su sitio a cada uno. ¿Podrías encender una vela por los dos? No. Una por tu madre y otra por tu padre. Vamos a reparar un poco. Bueno, nosotros no tenemos que reparar nada. Lo que tenemos que reparar es aquí en nuestro interior, nuestra visión de nuestro padre y nuestra madre. Ya está. Que ellos reparen si quieren y si no, que nos reparen. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque eso te deja más libre de injusticia. Eso te libera de juicios. Claro, si tú has visto que desde mamá todos los hombres son alcohólicos, todos los hombres son vividores, maltratadores. Claro, todo esto te lo llevas luego a la pareja. Te lo llevas y eres un imán para todo eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo estás enjuiciando. Esta tarde ha hablado sobre el poder de los juicios. Entonces, si yo emito un juicio, estoy eligiendo de infinitas posibilidades una en concreto. Y es que ese hombre es maltratador. Podría haber escogido ese hombre es guapo, ese hombre es bueno, ese hombre es amoroso, ese hombre es feo, ese hombre es maltrabajador. Bueno, pero he elegido ese hombre es maltratador. Entonces, como he elegido ese juicio, es lo que voy a experimentar seguramente. ¿Vale? Entonces, practicar mucho la visión o la creación de juicios positivos. Los hombres. Fíjate en la calle, ¿no? Fíjate. Yo me fijo, por ejemplo, ¿no? En hombres que veo por la calle, como desarrollan su paternidad con sus propios hijos, ¿no? Y busco incluso emocionarme, ¿no? O busco como ver la parte positiva, fijarme en detalles bonitos de los hombres, ¿no? ¿Para qué? Pues para seguir trabajando mis juicios positivos hacia los hombres. ¿Por qué? Porque eso me va a dar relaciones más pacíficas, sin guerras, sin injusticia, ¿vale? Y si aparece la injusticia, pues lo voy a solventar de otra manera distinta, sin tanta guerra, ¿vale? Entonces es súper importante esta segunda fase. La fase de papá y mamá. De desapegarme de su propia historia. Porque si no, lo vuelvo a repetir, me condeno a mí misma a la repetición en la escuela del amor. Aquí hay mucho trabajo en esta fase, ¿eh? En esta fase hay un trabajo muy gordo. A ver, muy gordo. Dependiendo, ¿no? Un poco, ¿no? Pero evidentemente vamos creciendo a nivel de conciencia. Entonces cada vez asimilaremos más, ¿no? Y cada vez limpiaremos más la imagen que tenemos de nuestra madre y también limpiaremos la imagen que tenemos de nuestro padre. Bien, ahora ya pasamos a otro nivel, ¿vale? Pasamos a otro nivel y ya nos centramos en tus propios juicios. Tú ya naces en esa familia, empiezas a desarrollarte, a desenvolverte con el mundo, con tu padre, con tu madre. Entonces empiezas a interactuar con tu madre y a interactuar con tu padre. Pero ya no estamos hablando de que los veas como pareja. No, ahora te ves. Ves a tu madre y ves a tu padre. Y empiezas a interactuar con cada uno de ellos, ¿vale? Generalmente la herida de injusticia, que es la que estamos trabajando hoy, a ti que eres mujer, te viene por tu madre. Si hay algún hombre conectado, a mí que soy hombre, generalmente suele venir por mi padre, ¿vale? Pero sí que es cierto que esto no es nada relevante porque puedes tener herida de injusticia y te puede haber venido por tu padre, ¿vale? Si estás viviendo herida de injusticia es porque interpretaste a tu madre o a tu padre muy estrictos, muy militares, muy críticos, muy de rajatabla, muy estructurados, muy cabezotas, como muy inquisidores. No, menudo juicio acabas de soltar ahí, ¿no? Bueno, es como estas madres o estos padres que... Te lo dije, te lo dije todo el rato, ¿no? Es como... Es como... Tienen muy poca energía amorosa, ¿no? Y es una energía como muy centrada en la crítica, muy centrada en buscar la perfección, ¿no? En buscar no vivir experiencias dolorosas, ¿no? Porque ya bastante han vivido ellos, ¿no? Entonces, claro, ellas, y si en realidad tus padres, tu padre y tu madre, si te corrigen, si te corrigieron mucho desde pequeños es porque ellos sufrieron mucho. Entonces no querían que te pasase lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tienes que entender y tienes que buscar una interpretación positiva de los juicios que has hecho con tu madre y con tu padre. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo. A ver... A lo mejor yo he entendido que mi madre era muy crítica conmigo, muy exigente, como que criticaba siempre mi forma de vestir, como que no podía ser yo. ¿Vale? Bueno, pues... Entendiendo un poco la historia de mi madre, ¿cuál puede ser? Sí, dictadora, alfombras, bien, gracias. Era eso lo que quería decir. Bien, esta parte, ¿no? He entendido que a lo mejor mi madre era muy crítica conmigo, ¿no? Con mi forma de vestir, con mi forma de ser, con mi forma de ser, no podía ser yo, ¿no? Tenía que ser la mujer que mi madre quería que fuera, ¿no? Una búsqueda de la atención de mamá, del agrado a mamá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo clasifico a mi madre, la enjuicio como una madre crítica, una madre fría, una madre castigadora. Y, claro, yo soy la hija y estoy aquí debajo, y esta es tu madre. Hay jerarquía, aquí sí que hay jerarquía. Tu madre está por encima siempre, aquí no vais a poder estar nunca. Aunque a veces sí que estáis, ¿no? En las lealtades que he comentado antes. Bien, enjuicio a mi madre y la enjuicio. Y le digo que es dura, que es muy mala, que es muy crítica. ¿Qué pasa? Que me cabreo y me elevo por encima de mi madre. Uff, cuidado con esto. Te estás elevando por encima de tu madre. Y si te estás elevando por encima de tu madre, ¿a quién estás suplantando? A la abuela. Tela, date cuenta cómo está la herida ahí, ¿no? Es como el desnivel, prolongas el desnivel. Si tú enjuicias a tu madre por todo eso, prolongas el desnivel, ¿no? Y vas a provocar más injusticia y más tensión con tu madre. ¿Vale? ¿Cómo quiero que relajes ese juicio? Busca la intención positiva de ese juicio de tu madre. ¿Cuál puede ser? Seguramente protegerte. Seguramente protegerte del mundo, del exterior, porque tiene miedo a que te hagan daño. Porque tiene miedo a que te hagan el mismo daño que le hicieron a ella. Se me ponen los pelos de punta al decir esto. ¿Vale? Entonces, claro, mi madre me está protegiendo con esas críticas. Bueno, la puedo ver de otra forma. ¿Vale? La puedo ver de otra forma. Entonces, puedo dejar de llamarla una madre crítica, exigente, castigadora. Y a lo mejor puedo llamarla, pues, una madre que le gusta tener todo controlado para que no se escape nada. Y nadie pueda hacerle daño, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es súper importante que trabajes este vínculo con tu madre. Generalmente, pues, te he comentado que la vida de inclusividad suele venir con la madre. Entonces, hay que trabajar para hacer un cambio de percepción con ella, ¿no? Pero si de hoy, ahora mismo, te llevas un poco... Esa es la pregunta que te llevo. No tienes por qué saberla ahora, ¿no? Ponla a trabajar ahí dentro de ti. Y ahí llegará la respuesta. No tienes por qué tener la respuesta ya, automáticamente. La vida de injusticia quiere siempre la respuesta ya. No, déjala. Las cosas se van cocinando a fuego lento. Entonces, hay que relajar ese juicio hacia mamá para poder liberarnos también, ¿no? Para poder desapegarnos emocionalmente de su historia, de su herida, y poder gestionar mi vida como yo quiero, ¿no? Y poder decidir hacia dónde quiero ir yo, ¿vale? Bueno, pues, lo mismo. Si hacemos este trabajo con mamá, hay que hacerlo también con papá, para ver cuál es la intención positiva, ¿no? Claro, te voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Mi padre me abandona. Abandona a mi madre. ¿Cuál es la intención positiva de eso? Bueno, un hombre que tiene una hija y abandona a su madre, a su esposa y a su hija, pues es porque no está preparado para ser hombre. Está moviéndose en su niño herido, ¿vale? Entonces, él huye o él abandona para protegerse. Esa es la intención positiva para él, ¿no? Y también, quizás, abandona porque no ha aprendido a ser padre, porque no ha tenido cerca a su padre. Seguramente, pues, ese hombre tenga una carencia paterna bastante grande, ¿no? Entonces, la intención positiva es que abandona y con ese abandono va buscando o a su madre o a su padre. Esa es la intención. A veces la intención positiva va para ti y hay veces que la intención positiva es para ellos, sobre todo si tenemos a un padre y una madre que se mueven bastante en el niño herido, ¿no? O en el niño herido, ¿no? Bien, bueno, ahí te he puesto un caso y otro. Es interesante que trabajes los juicios con cada uno de los dos, para que se los quites. Si has considerado que has tenido un padre frío o ausente, a lo mejor has estado presente, ¿no? Pero has sido poco amoroso, no ha tenido mucha cuenta de ti, no ha jugado mucho contigo. Ah, es que mi padre era un ogro. Bueno, ¿cuál es la intención positiva de tu padre? A lo mejor tu padre estaba trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche que llegaba a casa para que a ti y a tus hermanas no les faltase de dinero, ni nada para comer, ni para vestir, ni para el colegio. Esa es la intención positiva de la frialdad de tu padre. Hay que darle una vuelta a esos juicios para liberarme, porque eso me libera de ver a mi padre como un ogro. Pues era un hombre que estaba centrado en trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se quedó huérfano de padre, vete tú a saber a qué edad, y tuvo que madurar de repente. Y era trabajar, 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 ¿no? O hay clanes donde el hombre es un cero a la izquierda, pero solo sirve para trabajar. Lo he visto, ¿eh? Claro, entonces el hombre no vale, pero trabajar sí, por lo menos sí, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco ahí, ¿no? Tienes que ver un poco cuál es la intención positiva. Bueno. Padre ausente y madre tóxica. Bueno. Ahí tienes tu desequilibrio. Vale. Davinia, yo siempre digo que ellos lo hicieron lo mejor que sabían o podían. Claro que sí, Davinia. Mi padre siempre ve. No sé a qué te refieres, Cristina. No sé por dónde. Ah, siempre estaba trabajando y mi madre era castradora, ¿vale? Claro, papá siempre estaba trabajando, con lo cual papá a lo mejor llegaba a casa súper agotado y no tenía ganas de ejercer, pues con ese rol de jugar contigo, de poner límites o de marcarte un poco el camino a ti, ¿no? Y tu madre, pues, se volvió castradora porque tuvo que absorber también esa energía, ¿no? Porque tuvo que llevarlo a lo mejor ella, ¿no? Pues nada, hay que ver un poco cuál es la intención positiva de esa madre castradora, ¿vale? A lo mejor es para que no te pase lo mismo que a ella. Le ha pasado, no lo sé. Hay que ver un poco, tengo que conocer un poco más tu historia. Davinia, ese es mi caso. Me abandonaron embarazada de dos meses y medio. Vale. Bueno, pues, por mi parte yo honro todas tus heridas y todos los dolores que aquí salen, ¿vale? Con mucho respeto. Eva, mi madre era la que nos reñía y la que nos educaba. Y mi padre era el de las bromas, el de las risas. Sé que después de su muerte mi madre lo pasó muy mal. Y ahora de adulta entiendo que tuvo un papel muy difícil, luchar contra el recuerdo de un hombre divertido y amoroso, pero al fin y al cabo produjo producto de su época. La educación recaía en ella. Claro, teníamos ahí una mamá con exceso de responsabilidad en esa pareja, ¿no? Se encargaba casi de todo, ¿no? Y tu padre, pues, a lo mejor se encargaba de cosas, ¿no? Pero era más dado a la parte, pues, del humor, ¿no? Entonces, claro, ¿vale? Date cuenta cómo el juicio lo llevamos hacia mamá, ¿no? Y realmente mamá, pues, ha llevado a cabo muchas cosas y hay que agradecérselo para quedarnos un poco en paz también con ella, ¿vale? Un papel muy difícil, luchar contra el recuerdo de un hombre. Vale, esto también lo he leído. Vale. Bien, pues, oye, muchísimas gracias por todo lo que estáis compartiendo porque nos viene genial, ¿vale? Así sacamos ejemplos. Bien, ya hemos pasado a ese tercer paso. Hay que revisar la relación con mi madre y con mi padre para eliminar al máximo todos los juicios que yo tenga hacia ellos. Pasamos a la fase número cuatro. Ya eres adulta, has crecido, supuestamente te has destetado de mamá y papá, te has ido a vivir fuera de casa. Y has empezado a vivir el amor. Has empezado a vivir, pues, tus primeras experiencias sentimentales. Y claro, las heridas emocionales se activan al máximo en el terreno sentimental. ¿Por qué? Pues porque, coño, si es que somos humanos y venimos aquí por medio del amor y realmente nos encanta ser amados, ¿no? Entonces, somos vulnerables al amor. Tú, todo el mundo, ¿no? Y cuidado, que la herida de injusticia lleva mucho autosuficiencia, como yo no, yo soy autosuficiente, yo no necesito a los hombres. Bueno, pues viniste a través de un hombre y una mujer que se necesitaron para tenerte, ¿no? Entonces, está bien que a lo mejor en ciertos momentos de tu vida quieras estar soltera. Y eso, haz lo que quieras. Pero reconoce también que existe esa posibilidad, ¿no? Que puedes vivir de nuevo el amor, ¿vale? Entonces, claro, empiezas a vivir tus propias experiencias y empiezas a vivir tus propias injusticias en tu propia carne. Ya empiezas a vivir la herida de generación tras generación y de tu madre y de tu padre en tu propia vida, con tus propios hombres, ¿no? En tus propias parejas. Y ahí es cuando, eso es lo que nos hace despertar. Empezamos por ahí, claro, empezamos la casa por el tejado, empezamos por la parte más superficial, que es nuestras relaciones con los hombres. Date cuenta de todo lo que hemos tenido que caminar hasta llegar a poder equilibrar la relación con los hombres, con tus ex. Vamos a hablar de ex. Vamos a hablar de ex. Bueno, a ver, dice, ¿cómo sabes que has sanado heridas? Sobre todo las nucleares. Alfombras, pues, ¿sabes si has sanado heridas cuando ya no duelen como antes? Y cuando ya no duelen como antes, ya actúas de manera distinta a lo que hacías antes. Cada herida, es muy fácil, yo os lo voy a ir poniendo muy fácil, os voy a dar masticadito en todos los directos. Cada herida tiene una dirección. Cada herida tiene, como esto, por ejemplo, la injusticia. La injusticia, si tú criticas, si tú sigues juzgando, vas a vivir más la herida, la sigues alimentando. ¿Vale? Hay guerras, sí, en el mundo hay guerras y no puedo luchar contra ello. En mi sistema hay guerras y no puedo luchar contra ellos. Pero me quedo en el medio. Elijo un punto de vista que me deje en el medio. ¿Vale? Que no sea el otro tan malo, tan malo y que yo no sea tan buena, tan buena. ¿Vale? Entonces, yo también tengo mi parte. ¿Vale? La herida de injusticia se sana buscando tu 50% y quedándote ahí. Porque si estás viviendo herida de injusticia, quizás también es porque has sobrepasado ese 50% de responsabilidad en tus relaciones. La herida de injusticia tiende a educar al otro. Tiende a educar a los hombres, ¿no? Me encuentro con muchas mujeres de herida de injusticia que ya son muy correctas, como muy autosuficientes, y se cruzan con hombres y de repente empiezan a abordar con ellos un papel de madre educadora. Es que este hombre tiene que crecer, tiene que hacerse responsable. Es que no se hace responsable. Es que a ver si cambia, ¿no? Ahí estamos. Herida de injusticia, ¿no? Tú no eres la maestra espiritual de ese hombre. No soy el terapeuta de mis parejas. No. Soy Oscar. Un hombre que quiere encontrarse a la misma altura con otro hombre en el amor. ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo ahí tengo que trabajar esa parte, ¿no? El quitarme mi rol de terapeuta, que lo uso a diario, para no llevarlo a la pareja, ¿vale? Es súper importante para no analizarlo. Eso para, bueno, pues sí, hacia adentro, pues siempre puedo entender un poco, ¿no? Cuando comprendo un poco su vida, ¿no? Pero tengo que, esa parte, ser capaz de eso. Bien, entonces, bueno, volviendo, que me voy del tema, ¿no? Y me voy a otra parte. Tengo que empezar a ver qué etiquetas estoy poniendo ya los hombres, ¿vale? ¿Qué etiquetas les he puesto durante estos años atrás a mi sex? Pues mira, a este le puse que era un vividor, ¿no? Que le gustaba mucho la fiesta, le gustaban las drogas, menudo, 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 no sé ni cómo llamarlo. Ese es el juicio, ¿vale? Por ejemplo, a este le dije que era muy cansino, que era muy pesado, que era muy controlador, que era muy celoso. A este, pues que era un alcohólico, un drogadicto. A este, bueno, ¿cuáles son los juicios que has colocado sobre los hombres? También te lanzo la pregunta hacia ti. ¿Cuáles son los juicios que has colocado hacia ti? ¿De qué manera te juzgas a ti misma? ¿Vale? Porque la herida de injusticia también lleva mucha crítica y mucha exigencia hacia ti misma o hacia mí mismo, en mi caso, ¿no? También que es una de mis heridas, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido mis juicios? Pues yo, por ejemplo, me he enjuiciado como... Pues me he enjuiciado mi cuerpo. Hay mucho enjuiciamiento hacia el cuerpo, ¿no? Estoy gordo, no estoy lo suficientemente delgado. Me he enjuiciado... Me he enjuiciado... Cada vez que descubres que no eres perfecto, te duele muchísimo y te enjuicias. Ay, pues también manipulo. Joder, pues ya soy el manipulador del siglo, ¿no? Bueno, todos en algún momento podemos manipular. Desde cualquier herida, desde la injusticia, desde la mando... Si manipulamos es porque estamos en nuestras heridas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también tus juicios hacia ti misma? ¿Por qué necesitamos saber los juicios que hemos emitido hacia nuestro sex y hacia nosotros mismos? Porque tenemos que equilibrarlos también. ¿Y cómo equilibramos un juicio? Relajándolo. ¿Y cómo lo relajamos? Bueno, por ejemplo... Si yo enjuicio a un hombre alcohólico... Es que es un alcohólico de mierda. O me llegan solo a la mierda de los drogadictos, ¿no? Que están todos enganchados. ¿Cómo relajo eso? Mirando a ese hombre. ¿Y cómo lo miro? Mirando su historia. Cuidado. No voy a justificar nada de lo que haga ese hombre. Y si me hace daño, me voy a poner límites y me voy a autoproteger y me voy a ir. Y si lo tengo que mandar a la mierda, pues lo tengo que mandar a la mierda. Que esto a la vida de la injusticia no le gusta. No le gusta mandar a nadie a la mierda porque le gusta ser muy correcta. Pero a veces, escúchame, a veces tienes que mandar a la gente a la mierda. Porque no todos los finales son bonitos. No todos los finales son equilibrados, ¿no? Eso también es equilibrar. Entender que la vida es así por naturaleza. Y que la vida nos va poniendo unos a otros, delante unos de otros, para que aprendamos. A base de nuestras heridas. Es como somos monigotes de la vida, realmente, ¿no? Y también pues tenemos que abandonarnos un poco, dejar de controlar tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor a ese hombre alcohólico, como ya veo su historia, pues puedo quitarle ese juicio y puedo decir, bueno, pues es un hombre que no sabe cómo afrontar sus vacíos emocionales. Ahí no hay juicio. ¿Vale? Que simplemente estoy observando su comportamiento. Pues tiene dificultades para gestionar sus vacíos emocionales. Con lo cual ya no es alcohólico. El juicio ya se relaja. Lo equilibrio. Otra cosa es que yo me quiera quedar con ese hombre o no. Tienes la opción de quedarte o no quedarte. O sea, eso siempre la tienes. Tu libre albedrío, ¿no? Pero si te quedas, acepta que tiene dificultades. Y si te vas, también acepta que te vas por esas, porque esas dificultades a ti te suponen un trastorno, ¿no? Un desequilibrio. Claro. Si has llegado a tener una relación con un hombre que ha tenido alguna adicción, es porque estás en tu modo de salvadora. A la herida de injusticia le gusta mucho salvar. Porque si salva se siente bien, se siente plena, se siente buena, una niña buena. Se siente que está actuando con propósito. Claro, pero ese propósito a veces es una cárcel. Porque te lleva a las relaciones que no quieres. Con referencia a ti, tus juicios. Yo, por ejemplo, cuando me decía, soy culillo de mal asiento. ¿Por qué? Porque ando de ciudad en ciudad, cambiándome. ¿Por qué? Y a mí me decían siempre mis amigos, pero ¿cómo vas a encontrar pareja si te mueves cada dos o tres años de ciudad? Digo, bueno, pero ¿puedo encontrar un hombre viajero como yo? ¿Me entiendes? Entonces, para ellos, los hombres viajeros no existen, pero para mí sí. Entonces, en el camino me voy encontrando con ellos. ¿Vale? Date cuenta un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que relajé mi juicio en ese sentido. Es decir, ya no soy un culillo mal asiento. Ya no soy un chico que no sabe hacia dónde va, que no sabe qué está buscando. No. Ahora he entendido que a mí me gusta moverme. Y me gusta ir de ciudad en ciudad. Ya está. Ahora me acepto y dejo de juzgarme como culo de mal asiento. ¿Vale? Entonces, acepto que me gusta la movilidad y no me gusta la vida estática. ¿Por qué? Porque me gusta aprender, porque me gusta ver culturas distintas. ¿Por qué? Por lo que sea. Pero relaja también tus propios juicios. ¿De qué manera puedes relajar tus juicios? Importante. Saca tu hoja y di qué tres juicios míos voy a empezar a trabajar. Para ver cómo puedo quitármelos. ¿Vale? Centrándome solamente en mis actos. Voy a observar solo mis actos. Ah, pues mira, me gusta tener el control en la pareja. De que todo salga bien. Pues ese, ¿eh? Si antes me llamaba controladora nata, ahora me llama, pues me gusta tener el control. A veces. Interesante. También el meter el a veces. Yo a veces puedo tener la necesidad de moverme de ciudad en ciudad, pero hay veces donde decido quedarme siete años en una ciudad. No hay juicio. Es decir, son comportamientos. A veces me comporto así, a veces me comporto de otra manera. Date cuenta cómo me he dado la posibilidad de comportarme de otra manera. Entonces, si también a un hombre le quitas el juicio que le estabas poniendo, le das la posibilidad de que se comporte de otra manera. Y a lo mejor no en concreto ese hombre. Pero te llega el siguiente y el siguiente ya viene con otra energía distinta y se comporta de esa manera. ¿Pero por qué? Porque has confiado en la figura del hombre, porque has eliminado la guerra interna que tienes con el hombre y porque has eliminado los juicios. Bueno, ahí tienes esta parte, ¿no? La parte de los ex. ¿Qué tres juicios más importantes has emitido sobre tu ex? Anótalos en esa hoja. Y también empieza a alivianarlos. ¿De qué manera puedes dejar de hablar de ellos de esa manera? Hombre narcisista, ¿no? Vamos a llamarles hombres más egocéntricos o hombres más relaja un poquito. Le seguimos juzgando, pero ya el juicio no tiene tanto estigma, no tiene tanto peso, ¿no? Entonces, bueno, bien. Es un camino, ¿no? Es un camino de sanación el relajar los juicios. No es algo instantáneo, ¿no? Hay que devolverse porque a lo mejor ahora dices, sí, pues es un hombre un poco infantil, ¿vale? Es un hombre manipulador. No, vamos a relajar el juicio. Es un hombre infantil. Y a lo mejor dentro de dos o tres meses te cruzas con otro. Joder, otro hombre manipulador. No, cariño, ¿no? Es otro hombre infantil, ¿vale? Es como corregirte todo el rato, ¿no? Como ya te corriges automáticamente con la injusticia, pues por lo menos usa ese poder de corrección y ese poder de disciplina para eliminar tus juicios, ¿vale? Utiliza la energía de tu herida de injusticia para hacer ese trabajo interno que tienes que hacer contigo. Bien, pues tienes que quedarte un poco en paz con todos tus ex. O sea, hemos visto que nos hemos quedado equilibrados con todo lo que sucedió en nuestro sistema familiar. Con antepasados. Hemos visto también que nos hemos quedado equilibrados entre lo que sucedió entre papá y mamá, que a mí ni me corresponde revisarlo. Perfecto. Hemos visto también que estoy relajando los juicios con mi madre para verla de otra manera. Buscando la intención positiva de esas cosas que me hacía mi madre y me hacían daño. También hemos visto que estoy relajando los juicios con mi padre, ¿no? Buscando también la intención positiva. A veces esta intención positiva viene hacia mí, pero hay veces que va hacia ello. Sobre todo si mi padre o mi madre se está moviendo desde el niño herido o la niña herida. Luego hemos pasado también, pues, a alivianar los juicios que hemos emitido hacia nuestro sex, ¿vale? Y también los juicios hacia nosotras mismas. Entonces, ahí ya es como que el agua ya está muy calmada. Hay un pequeño movimiento por ahí, pero bueno, la vida es movimiento. Aceptar es esto también, la parte de la herida de injusticia, para sanarla es aceptar que la vida va a traer injusticia seguro. Pero yo voy a decidir si compro la guerra o no compro la guerra, si me involucro o no me involucro, ¿vale? La herida de injusticia se involucra en todos los comentarios de Facebook. No en todos, ¿no? Pero yo lo noto. Hay veces que escribo algo, que veo algo que ha escrito a alguien y digo, madre mía, lo que ha puesto esta... Ya la estoy juzgando, ¿eh? Lo que ha puesto esta... Y empiezo a escribir, tiki, 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 porque quiero tener la razón. La vida de injusticia quiere tener la razón. Y digo, ¡guau! Porque me duele el juicio de ella, porque estoy comprando el juicio que ella está emitiendo, ¿no? Por eso me cabreo y por eso le contesto. Pero luego llego y digo, ¡ah! A mitad del mensaje, Oscar, esta no es tu guerra. Vete tú a saber, esta mujer está viendo una guerra en ti que no tiene nada que ver contigo. No, ella está viendo un hombre ahí de su vida, de su pasado y simplemente tú lo estás representando. ¿Qué es lo que ella necesita para sanarlo? Al igual que yo utilizo o me veo reflejado en los hombres o en mujeres, ¿no? También para sanar mis propias heridas, ¿no? Entonces esa parte también es súper importante. Estamos ya llegando al final de la sesión. Bueno, encienda otra vela por todos tus ex, por todos esos juicios, para darles paz. La vida de injusticia también, fíjate cómo castiga, que todos esos ex que supuestamente nos hicieron guerra, los mantenemos ahí en el bando de los perpetradores y no los sacamos de ese banquillo, los mantenemos toda la vida. Incluso nos creemos con la potestad de decir que nunca fueron parejas nuestras por ese dolor que nos hicieron. Ese hombre no fue pareja mía. Ese hombre no fue nada, fue un rollo solamente. Cuidado, cuidado. No vaya a ser que estés perpetrando el patrón de ahí atrás de un plumazo tirar la masculinidad por el suelo, que a lo mejor es algo habitual en las mujeres de tu clan. Cuidado, ¿vale? Vigila eso. Y independientemente de si tuviste una relación de un mes, dos meses, muy saludable o muy tortuosa con un hombre, forma parte de tu pasado sentimental. Por lo tanto, hay que darle un reconocimiento. Gracias por haberte cruzado conmigo. Gracias por todo lo que viví contigo, aunque fuera malo, porque yo aprendí ahí, ¿vale? Pero es que si no me quedo en paz con eso, si no equilibro eso, continúo la guerra con el siguiente. Sigue la hacha en mi mano, ¿vale? Entonces, vale, he tenido una pareja que inicialmente yo la etiquetaba como manipulador, narcisista, y ahora me he dado cuenta que viendo un poco su historia, pues es un niño muy castigado, porque su padre le ha criticado mucho, ¿no? Y le ha atacado muy duro. Y a lo mejor se ha movido en un entorno laboral o un entorno infantil, donde ha recibido bullying o ha recibido, pues, mucha exigencia, porque a lo mejor se dedicaba a una profesión en concreto, ¿no? Entonces, bueno, ahora puedo verlo un poco, ¿no? Es como, ya no iba tan en contra de mí, ¿no? Ya no era una guerra contra mí, era una guerra contra él mismo. La herida de injusticia es una guerra contra ti misma, ¿vale? Contra el otro simplemente, pues, es el personaje que necesitamos, ¿no? Para que esa guerra se manifieste. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Enciende una vela por todos tus ex, y enciende otra vela por ti, por todos esos juicios que emitiste hacia ti misma, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, todos esos juicios justificaban todo lo que estabas viviendo, ¿vale? Bien, y nos queda la última, la última fase para llegar al amor equilibrado, ¿no? Que es el trabajo consciente de ver a los próximos hombres que aparezcan en mi vida, de verlos con la mayor amplitud posible, ¿no? Pues esto, conocerles en realidad. Si yo observo mis heridas, soy capaz de ver y respetar las heridas de los demás. Esto no quiere decir que yo ahora tenga que ir diciéndole a ese hombre, pues tienes herida de abandono, tienes herida... No, eso se respeta. ¿Vale? Eso se respeta mucho. Porque son sus dolores. Entonces, si honro los míos, tengo que honrar también los de ellos, ¿no? Y la herida de injusticia a veces no respeta ahí. No respeta ahí. Lo pone todo encima porque se cree la maestría espiritual de sus parejas. Entonces no respeta esa parte. Y claro, le metes el dedo en la llaga a ese hombre y ese hombre se va y se aleja de ti, y os alejáis más y genera más disturbios y más desequilibrio porque le estás metiendo el dedo en la llaga. Entonces hay que respetar mucho, hay que soltar y quedarte en tu 50%. Si tú revisas tu 50%, revisas tus heridas, te aseguro que van a llegar hombres a tu vida que revisen su 50%. ¿Vale? Pero primero, revísatelo. Ah, es lo que estás haciendo aquí. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar. La paz y es un camino constante. O sea, llegarás a una nueva relación y llegará un momento donde tendrás que aplicar de nuevo esta metodología de paz, porque necesito paz. Bien. ¿Vale? Y te devuelves al equilibrio. Entonces, el amor equilibrado existe si entendemos que la vida trae desequilibrios. Ya está. Y que la vida es injusta por naturaleza. Y que van a siempre suceder cosas injustas. Y que no puedo cargar con todas ellas. Y no puedo hacer mías todas esas cosas injustas. Bien, pues hasta aquí el directo de hoy. Hoy, mujer poderosa, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Te recuerdo que el próximo jueves, día 10, comienza una nueva edición de mi proceso grupal que se llama Experimentar el amor fuera de mis heridas emocionales. Vamos a sanar en este proceso la injusticia, la humillación, el abandono, el rechazo, la traición. Cada una de las mujeres que participen en el proceso va a trabajar su combo de heridas. Porque la injusticia no suele venir sola, suele venir con alguna más. Entonces, te invito a que participes dentro de este proceso para que le des una vuelta de tuerca a tus heridas. Y para que... Las heridas nunca desaparecen. No sé si lo he dicho antes, ¿no? Pero sí que va a cambiar mi forma de relacionarme, ¿no? Date cuenta como yo ya me doy cuenta cuando emito un juicio. Entonces, tengo la posibilidad de reparar. He metido un juicio. ¡Ay, disculpa! ¿Vale? Disculpa que te he juzgado. Lo siento. ¿Vale? Es decir, llega un momento donde te das cuenta de cuando la herida está activada. Entonces, puedes actuar. Y date cuenta como el camino es flexibilizar. ¡Ah! Vale, que eres humano. Vale. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues si quieres más información de este proceso, en el link de mi perfil de Instagram, tienes toda la información. Ahí tienes el precio, los horarios, la forma de acceder, todo. Y la forma de reservar. Si estás en YouTube o estás en Facebook y lo ves mañana, pues nada, tendrás el link del proceso grupal en la parte inferior en YouTube y la parte superior en Facebook. Ha sido un placer compartir estos momentos contigo. Un besote enorme y recuerda, paga el precio, que si no las cosas no se cumplen. Un besito enorme. Cuídate mucho. Bienvenida a vuestra gratitud. Chao. Hola, Nora. Un besito. Chao.